Estas personas tienen problemas mentales, o sea, realmente quieren hacer eso o tienen que hacerlo porque están condicionados por ciertas cosas, traumas psicológicos. ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Cosas. Adrián Marcelo, ¿cómo andas? Muy bien, Roberto. Marihuana, grifo. Realmente somos muy similares, nada más que tú te dedicaste a cierta cosa y yo me dediqué a cierta cosa. Nosotros hacemos caquita, pero la sabemos embarrar, cabrón. Mi primer video de YouTube, yo hacía videos de trucos de dados. Es un momento muy penoso, güey, la neta. Yo soy un modelo a seguir, güey. En una sociedad polarizada, conversar con gente distinta a ti se convierte en un acto de rebeldía y eso quiero que sea como que la esencia del programa, güey. Termina siendo como un punto de identificación mucho, muy cabrón. Que también se puede convertir eso en un sistema de opresión. Multimedios. Dos horas viendo chavana. Una chava en falda, güey. Que se metió con alguien más, no con su bat, luciéndola como para que parezca un objeto, sexualizándola. Mujeres embarazadas compitiendo con su familia para buscar una crepa con Nutella. Es puro aprendizaje, cabrón. Es otra forma de ver la vida. Y tú vas a comer un chocolate así, te vamos a meter a la cárcel, te van a virar en la cárcel y vas a tener la peor vida que puede tener un ser humano. Si a mí me haces eso, güey, yo me cago de risa, güey. ¿Qué eres? La neta, analizo como pocos, cabrón. En serio, un matado, un analista increíble. Como las opiniones que más se comparten en internet son las polarizantes, tú cada vez te vas más al lado extremo del espectro y acabas feminista o racista. Correcto. ¿Qué tanto de eso crees que te ha afectado a ti o cómo lidias con eso, güey? Eres un hijo de perra. Le piqué los ojos a alguien, te soy sincero, me vale madres, güey. Sí. O sea, no, no, yo no me siento con la necesidad de transmitirle algo positivo a un morro que me ve como un fan, güey. Pues llegas y ya empiezas a hacer lo que, lo que querías hacer, pues no, no va así, güey. Debe de haber un porqué, o sea. Probablemente. O en ese intercambio también de palabras, pues te pueden llegar a decir algo que te hace pensar que tienes que seguir haciéndolo eso para molestarlos más, güey. Y no, y ya no es comedia eso. Yo voy a vivir como yo quiero si me quieres, o sea, yo soy un modelo a seguir, güey. Chingas a tu madre, güey. Yo siempre me vendí.